Ritwik Dutta y Raúl Choudhary llevan más de 15 años recurriendo a la ley para la protección del medio ambiente y de las comunidades afectadas por su destrucción en la India, una labor que fue reconocida este miércoles con el llamado Nobel Alternativo. La organización fundada por estos dos abogados, la Iniciativa Legal por los Bosques y el Ambiente, ha sido una de las galardonadas este miércoles por la fundación sueca Right Livelihood, que también premio a activistas de Rusia, Camerún y Canadá. Y es que este país de 1.350 millones de habitantes tiene multitud de frentes abiertos, desde masivos proyectos mineros que destruyen el medio ambiente y afectan a comunidades tribales con escasos accesos a la justicia, hasta contar con algunas de las ciudades y ríos más contaminados del planeta.